Señores y señoras senadoras, señora secretaria de Relaciones Exteriores, no podemos compartir la idea de que México ha venido incrementando su presencia internacional positiva y proactiva, aumentando su prestigio, porque más bien tenemos la convicción de que México es un país cada vez más impredecible en materia de política internacional. Cuando ocurren ciertos hechos, ciertas situaciones, ciertos eventos, nunca se sabe bien a bien cuál va a ser la posición del gobierno de México. Un gobierno que tiene principios enraizados en materia de política internacional, es un gobierno que de antemano se sabe cuáles son sus ejes fundamentales y cuáles van a ser las reacciones que tome frente a determinados acontecimientos. Voy a empezar por el asunto de Palestina porque usted ha dicho aquí que México es amigo de Palestina y que en relación con el debate de Naciones Unidas sobre el Estado palestino con derechos plenos, no hay texto. Y México tiene la tradición de que no define posturas y no hay texto. Dígame usted, por favor, ¿Por qué entonces Felipe Calderón en la Asamblea General de Naciones Unidas definió claramente una postura cuando no hay texto todavía? ¿Y cuál fue la postura? Esa es la pregunta. ¿Y cuál fue la postura de Felipe Calderón? Primero, el adherirse a la posición que al respecto tienen tanto el Estado de Israel como Estados Unidos. Primero que haya negociaciones, lleguen a un acuerdo y después Palestina será un Estado de pleno derecho de Naciones Unidas. Es decir, nunca. Porque sí, la admisión de Palestina a Naciones Unidas va a depender de Israel. Esto no se va a producir jamás. Otra pregunta. ¿No considera usted, señora secretaria, que de acuerdo con las tradiciones de política exterior de México, de defensa de la autodeterminación de los pueblos, del derecho a conformar un Estado propio de todas las naciones, la existencia del Estado palestino no puede depender de la decisión de su vecino, es decir, Israel? Y que para igualar los cartones en el plano de las negociaciones hace falta una igualdad jurídica también, que no existe actualmente. ¿No cree usted que después de más de 60 años de este conflicto y de la violación persistente, sistemática, continua y hasta el hartazo de las resoluciones de Naciones Unidas, incluyendo las del Consejo de Seguridad, por parte del Estado de Israel y con todo el apoyo de Estados Unidos, ¿Ha llegado el momento de emparejar los cartones y dar igualdad jurídica a ambos pueblos y a sus representantes? ¿Por qué no, señora Secretaria? Lo que ha hecho Calderón en la ONU, que es una cosa vergonzosa, y no sólo en este tema, sino en otros, que no hay tiempo aquí para abordar, es eso, algo vergonzante. A mí la verdad, como mexicano, que tiene conocimientos de la historia de la diplomacia de México, me dio vergüenza escuchar ese discurso. Y no sólo a mí, lo he comentado con muchos senadores de varios partidos. Es la verdad. Usted dijo la vez anterior que compareció ante esta Asamblea, que los vuelos no tripulados procedentes de Estados Unidos estaban bajo el control del gobierno de México, lo cual evidentemente fue mentira, mentira que está prohibida en la Constitución, aquí, en este recinto, por parte de servidores públicos, porque el gobierno de Estados Unidos jamás aceptaría que el control de sus aeronaves estuviera en manos de otro gobierno. Señora Secretaria, según el derecho internacional para el sobrevuelo de aviones no tripulados sobre el territorio de un país, se requiere la autorización de las autoridades de ese país. Nos queda claro, está firmado y todo el mundo se adhiere a eso. no tenemos duda al respecto. Díganos usted, si las autorizaciones del gobierno de México dadas al gobierno de Estados Unidos para el sobrevuelo de aviones no tripulados se basan en qué ley mexicana, no en qué convenio internacional, en qué ley nacional dada por el Congreso de la Unión. La autoridad no puede hacer lo que no tiene autorización. Incluyendo esto, si no hay autorización no puede el Ejecutivo. Díganos qué ley lo faculta para eso. Expresamente. Expresamente. Porque vivimos en un sistema constitucional de facultades expresas. Yo quiero saber dónde está esa ley mexicana, mexicana. Y díganos usted también, bajo protesta a decir verdad, como ha sido debidamente aclarado, si esos sobrevuelos no buscaban o sí buscaban armas de la operación Rápido y Furioso, rastreo de esas armas. queremos saber sí o no. Sí o no. le pregunto ¿por qué Estados Unidos sigue haciendo el trabajo consular de México? Puesto que México recibe a todos los turistas que llegan con visa norteamericana aunque no tengan visa mexicana. desde mayo del año pasado me parece que la Secretaría a su cargo aplica esa política. No se requiere para un extranjero que no tiene su país un acuerdo consular de no visa para ingresar a México una visa mexicana basta con la visa estadounidense basta con ella ¿por qué? me voy a decir que para promover el turismo seguramente pero yo estoy hablando de soberanía de un país de un sistema consular respetable estoy hablando de cosas el turismo hay que promoverlo para ello se hacen hasta tarjetas de turista que se venden en los aeropuertos no estoy hablando de eso sino de algo que tiene que ver con la política internacional de un país que por lo visto ya estableció una sección consular en cada uno de los consulados de los Estados Unidos en el mundo entero lo que nos avergüenza también le pregunto ¿por qué su gobierno no ha manifestado la menor preocupación e interés sobre el protocolo facultativo del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales ¿por qué no ha informado al Senado esto es parte de la política internacional de que el gobierno de México no quiere firmar eso ¿por qué no lo quiere firmar? díganos ¿por qué no quiere firmarlo? ¿dónde están los obstáculos? termino señor presidente no podría decir que con mucho gusto pero sí con la disciplina frente a la dictadura campanera del presidente muchas gracias 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 por su comprensión senador Pablo Gómez tiene ahora la palabra la embajadora Patricia Espinosa Cantellano hasta por cinco minutos agradezco agradezco al senador Pablo Gómez por sus comentarios por sus preguntas y quisiera de inmediato referirme puntualmente a cada uno de los temas que nos ha planteado en relación con el tema de Palestina senador en efecto lo que quizá no fui clara pero yo me refería a que no tenemos una postura definida con respecto al voto que eventualmente habrá que emitir en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas sin embargo México históricamente sí ha tenido una posición muy clara y muy bien fundamentada sobre el tema de Palestina y sobre el tema del conflicto Israel-Palestina por esa razón en el discurso del presidente Calderón ante la Asamblea General el presidente se refirió nuevamente a esa postura a la necesidad de buscar un acuerdo negociado entre las partes como la única forma de llegar a una solución plena para que los dos estados Palestina e Israel puedan vivir dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente señalaba usted señor senador que le parece que nuestra política exterior es cada vez más impredecible yo quisiera en primer lugar reiterarle que los principios de política exterior como se puede desprender de la intervención que hice al inicio de esta comparecencia pues están presentes y son el hilo conductor de todas nuestras acciones en el ámbito internacional y que es cierto es cada vez más impredecible lo que es cada vez más impredecible es la realidad internacional y en esa medida es necesario estar permanentemente haciendo un análisis de cuál es el interés nacional de qué manera quedarán mejor protegidos y mejor cobijados y promovidos los intereses nacionales sobre el tema perdón me disculpo por volver nuevamente al tema de palestina usted señalaba el principio de autodeterminación de los pueblos como uno de los temas que están en la base de la necesidad de reconocer formalmente al estado palestino yo quisiera señalar que por tradición justamente en virtud de este principio de autodeterminación de los pueblos el gobierno de méxico y esto repito no es nuevo es una tradición el gobierno de méxico no ha llevado adelante una práctica de reconocimiento de estados y de gobiernos lo que se ha hecho es que méxico ha buscado la incorporación de los distintos estados de miembros a las naciones unidas y a partir de ahí nuestro país decide si establece o no relaciones diplomáticas pero independientemente de eso como ya mencionaba antes nosotros tenemos una relación estrecha sólida y fuerte con palestina desde hace muchísimos años sobre el tema de los vuelos no tripulados yo quisiera recordar que el artículo 27 constitucional dispone que corresponde a la nación el espacio situado sobre el territorio nacional el artículo 48 establece que el espacio situado sobre el territorio nacional dependerá directamente del gobierno de la federación la ley de aviación civil establece que el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional es una vía general de comunicación sujeta al dominio de la nación cuya explotación es de jurisdicción federal por otro lado el artículo 31 de la ley de seguridad nacional faculta a las instituciones y autoridades que en función de sus atribuciones participen directa o indirectamente en la seguridad nacional para hacer uso de cualquier método de recolección de información siempre y cuando no se afecten las garantías individuales ni los derechos humanos este es el fundamento jurídico para la autorización de los vuelos que ahora son vuelos no tripulados que reitero anteriormente eran vuelos que si iban tripulados que actualmente se trata de vuelos no tripulados sobre el tema de de las visas señor senador yo quisiera comentarle que la verdad hemos tenido una un enorme incremento de flujos turísticos de distintos países hacia México y no porque los nacionales de otros países se nieguen a ir a las representaciones mexicanas o porque las representaciones mexicanas no quieran hacer su trabajo de emitir documentación al respecto sino simplemente porque el viajero el turista pues busca ir a aquellos destinos en donde tiene que invertir el menor tiempo para planear su viaje para realizar su viaje y es en ese espíritu un espíritu muy claro de que se trata de gente que tiene una serie de medidas de supervisión sobre sus antecedentes sobre en donde se encuentran pero que al mismo tiempo necesitamos facilitar el ingreso de personas a nuestro país para poder seguir dando empleo a los miles y miles de mexicanos que trabajan en la industria turística y proteger precisamente las fuentes de ingreso para todas esas familias mexicanas en cuanto en cuanto al tema de la operación rápido y furioso que por lo menos nosotros no tenemos conocimiento de que tengan absolutamente ninguna relación con los vuelos no tripulados comentarle que había las autoridades estadounidenses y yo no quisiera referirme a notas periodísticas sino a lo que hemos recibido a través de conductos oficiales de las autoridades estadounidenses han dicho que ellos no habían autorizado el trasiego de armas en ninguna operación de cooperación o en ninguna operación que tenga que ver con los temas de seguridad y de combate al crimen organizado que hay operaciones que se hacen de manera muy coordinada por supuesto que sí de eso se trata justamente esta cooperación necesitamos trabajar de manera muy coordinada para poder tener una mayor eficacia en el combate al crimen organizado pero claramente y esto ha sido las declaraciones oficiales y por supuesto reitero estamos nos mantenemos pendientes y en espera de la información oficial sobre los resultados de la investigación que se está llevando a cabo por parte del gobierno de los Estados Unidos la reitero las los comentarios han sido las aseveraciones han sido de que no había conocimiento de que hubiera este trasiego de de armas en cuanto al protocolo facultativo al comité de derechos económicos sociales y culturales bueno como le comentaba les comentaba senadora hace un rato estamos en el proceso de hacer todas las consultas con respecto a este tema se trata de un protocolo que por las características de los derechos que incluye pues se involucrará no solamente a instancias del gobierno federal sino muy probablemente también algunas instancias de los gobiernos estatales así que la suscripción de este protocolo pues tiene que contar con la anuencia y con el visto bueno de todas aquellas dependencias que tienen la responsabilidad directa en las materias que cubre el protocolo muchísimas gracias gracias embajadora el senador Pablo Gómez hará uso de su derecho eso